Muy buenas a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Slyther.io Una copia, para así decirlo, de Agario, pero me parece bastante más interesante ¿Por qué? Pues porque va de lombrices, es espectacular Seguramente ya lo habéis visto por algunos vídeos de YouTube España, sinceramente Porque lo está subiendo todo el mundo y la verdad es que no tenía pensado subirlo Pero he dicho, voy a hacer una partida y sinceramente me parece bastante, bastante interesante En fin, Slyther.io va de serpientes De hecho, siempre que leo Slyther.io, me recuerda a Slytherin, no sé por qué Bueno, sí sé por qué, porque Slyther es Slytherin, evidentemente Así que nada, tenemos que poner un nombre, ¿qué nombre ponerle? Failagor, como siempre, Fasilagor Fasilagor, claro que sí, Fasilasa Hay que hablar en parcel, claro que sí En fin, el nombre, uy, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Por qué esta parte de la derecha se ve así? No entiendo nada, un momento, un momento, que creo que se ha bugueado A ver, a ver, Fasilagor, a ver, ponemos Failagor y ya está Failagor, ahora sí, no entiendo por qué se ha bugueado, sinceramente El juego, la verdad es que es muy interesante, es como Agario Simplemente, pero el más pequeño puede matar al primero Ahora lo vamos comentando, seguramente ya lo sabéis Pero voy a comentarlo porque habrá mucha gente que no haya visto todavía este juego por internet Y lo haya visto por primera vez en mi canal, así que vamos a ver Para la gente que no lo sepa lo que es Agario Subí varios vídeos de Agario en mi canal Es el juego ese de las pelotitas, que tienes que ir comiendo pelotitas, pelotitas, pelotitas Y ir comiendo a los demás, que son más pequeños que tú Es bastante interesante, aunque se hacía aburrido al final Por el simple hecho de que ibas muy lento y para matar a uno tenías que tirarte media hora O dividirte, etcétera, etcétera En este juego no, en este juego vas rápido siempre Te vas haciendo cada vez más grande, como estáis viendo He empezado así de pequeño Y vas haciendo más largo, más largo, más largo La verdad es que esto parece simulador de PN 2016, sinceramente Pero lo bueno de este juego es que puedes Ahí está, me ha comido Me cago en toda la cona El más pequeño puede comer al más grande Y el más grande puede comer al más pequeño O sea, todo el mundo puede comer Vale, la cosa es que para comer al más pequeño Por así decirlo O al más grande O para comer a alguien Lo que tienes que hacer es que se choque contigo Es decir, que su cabeza Que sus ojos, por así decirlo Choque con parte de mi ¿Qué ha pasado? Ya ha habido un par de lags ahí, eh No entiendo muy bien qué ha pasado Tienes que comer que su cabeza se choque contra tu cuerpo Y que nuestra cabeza no se choque contra ninguno de sus cuerpos Es decir, aunque seas así de pequeño Si el más grande se choca con tu cuerpo Se come, evidentemente Mira, ese quería comerme También tienes... ¡Uy, uy, qué rabo! ¡Uy, uy, uy! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo, papito! ¡Madre mía, qué, 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 qué grande estoy! ¡Uy, dámelo todo, papi! ¡Madre mía, soy un carroñero! ¡Uy, esa sí que la tiene grande, ¿verdad? La verdad es que mola un montón el juego Porque puedes comerte... Mira, a ver, vamos a intentar comer a alguien Vamos a intentar a ver si puedo comer a alguien Sin cometer un fail, for ahora Sin cometer un fail A ver, esa cabeza me mola ¡Oh! ¡No! La había comido, pero luego me he comido ¡Qué rabia! ¿Lo habéis visto, no? El chaval se ha comido, o me ha comido Y luego me he chocado yo con otro Así que, bueno, no está mal, no está mal Sinceramente, 1700, me cago en la cona A ver, otro nombre ¿Qué nombre puedo ponerle, hermanos? ¿Qué nombre puedo ponerle...? Venga, voy a ponerle Folagor normal Porque vamos a jugar serios, hermanos De verdad Vamos a jugar serios porque El juego es muy divertido Y, no sé, es como que Estar de coña al principio Pero después, cuando la tienes muy grande Cuando la tienes muy grande Pues la verdad es que Sí que me parece bastante divertido Y, no sé, te anima a jugar en serio La verdad Y mola mucho, mola mucho Porque es mucho más dinámico cagario Y a mí simplemente Me divierte más La verdad No sé si a vosotros os diviertería más O diviertería menos Pero, sinceramente Creo que No sé, voy a subir varios vídeos de este juego Si os gusta Podéis dejar un like Evidentemente Si no os gusta Pues tampoco dejéis un dislike Simplemente dejad en los comentarios Fola, no me gusta O no voy a ver estos vídeos Y ya está Pero, sinceramente A mí me gusta muchísimo Me gustaría estar alguna vez En el top 10 Abajo a la izquierda Veis que hay 633 Y yo estoy en el ranking 395 De 633 Ahora son 640 Y me gustaría estar entre los 10 primeros Fíjate eso, madre mía Es que parece Me recuerda a Shenron a veces Cuando son tan grandes Y Shenron, el dragón de Dragon Ball El de las bolas de dragón y todo Vamos a comerle Oh, ahí está ¿Lo habéis visto como me lo he comido? Y ahora, evidentemente Oh, madre mía Fácil y sencillo Para toda la familia Madre mía Madre mía, soy Prolagor Tío, ¿qué es esto? Soy Prolagor Me estoy comiendo allá a todo el mundo Lo bueno es que me gustaría Acercarme a alguien Que es demasiado grande Comerlo O que se lo coman Y yo pillar su Toda su Toda su mierda A ver si puedo pillar al pavo este Ven para acá Pero Soy retrasado Soy retrasado O sea, ya está Soy retrasado A ver Penegor Porque somos un pene Yo no veo lombrices Ni serpientes Veo penes, de verdad Hay gente que tiene Mira, esa es la bandera de Brasil ¿No? O sea, porque hay gente que tiene Skins en el juego Vamos a ver si nos podemos acercar Al pavo este de Brasil A ver si podemos comérnoslo Sería increíble Aunque lo veo complicado Porque si son Normalmente cuando son grandes Intentan Rodearte Y cuando te rodean Pues ya lo único que tienes que hacer Para salir de ese rodeamiento Por así decirlo Es chocarte contra su cola Que es suena muy mal Que suena muy mal todo Chocarse contra su cola Y evidentemente Pues pierdes Así que vamos a intentar Vamos a intentar chocarnos Con ese Uy, 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 uy Uy, 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 uy Oh, 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 oh Este es mío Prema, mío, 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 mío No me quiero chocar No me quiero chocar Uy, 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 uy Vale, vale Vale, no ha estado mal Ahora somos bastante largos No tanto como antes ¡No! ¡Cabrón! ¡Capullo! Me cago en la cona Lo bueno es que cuando se juntan todos mucho Cuando haces el sprint Que es el botón derecho, el click derecho Cuando haces el sprint no puedes frenar Lo más rápido posible O sea, no puedes frenar bien Te descontrolas un poco y te puede llegar a chocar Que es lo que me ha pasado antes cuando he perdido toda la vida A ver, vamos a ver, vamos a ver, quiero pillar ¡No! ¡Me cago en toda la cona! A ver, otro nombre Otro nombre, me voy a quedar sin nombre Crista Vamos a hacer estruendo para todos, claro que sí Me cago en la cona ¡Wow! ¡Wow! ¡Crista! Es que Crista es un dios, te lo digo, es un puto dios ¡Madre! ¡Crista! De verdad O sea, no sé qué te pasa, pero ¡Exaparecer! ¡Y fíjate lo que me estoy comiendo, hermanos! ¡Mamma mía! ¡Madre del amor hermoso! Que me he puesto con mil puntos, así como que Como que no quiere la cosa No te choques ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! La verdad es que el juego es muy tenso, de verdad Cuando ya la tienes muy grande Es muy tenso porque puedes perder en cualquier momento Eso sí, la tienes grande, eres largo Pero, pero grosa, grosa Como que no la tienes Vale, ahí he perdido un montón de... Ahí el tío ¡Wow! Este chaval se está convirtiendo Madre mía, es súper grande el morado este Probablemente sea uno de los primeros Uno de los diez primeros Vamos, al 100% Lo bueno es que hay un montón de jugadores en el servidor ¡Uy, uy! Casi, casi palmo Pero no ¡Te comí, Premo! ¡Te comí! La verdad es que Repito, somos muchísimos en el servidor Y llegar al top 10 es muy, muy complicado O sea, somos Ahora mismo somos 652 Estoy el 112 Pero somos 652 Lo cual es bastante ¡Uy, uy! Casi me choco Casi, casi, casi me choco Pero no ¡Ven para acá, Premo! ¡Chócate! ¡Uy, uy! Vale, vale No me la voy a jugar porque soy muy malo Acabo de empezar a jugar O sea, he jugado esta mañana He jugado en torno a 15-20 minutos Y he dicho, mira, voy a grabar un vídeo Para que veáis Y para cuando suba el segundo vídeo O tercer vídeo Para que veáis Y para que me vea yo, sobre todo Lo manco que era Estos pequeñitas Es cuando Cuando haces un sprint Y vas más rápido Vas dejando también mierdecilla ¡Uy, uy! Me voy a pillar de esto Porque esto tiene pinta de ser uno Y ahí está A ver, ¿cuánta vida tenemos ya? Tenemos 2300 Vale, estoy haciendo el récord absoluto Lo cual no está nada mal De hecho, el número uno Se llama Dada Arriba a la izquierda lo pone Pone tu base longest Es decir, que el más largo de hoy ¿Cuánto, cuánto? ¿Dos millones y pico? ¿Qué dices? Es una barbaridad Eso que me estás comentando, Premo Vamos a pillar el bicho este Ahí está, lo pillamos Y tengo ya 2500 Voy al 100, ¿eh? Voy al 100 O sea que hay Hay 90 Bueno, ahora en el 95 Voy de 95 O sea, de lo largo que soy ahora mismo O sea, vamos a Mira, vamos a Vamos a hacer toda esta mierda Eh, porque esto muera un huevo, tío Es que mira cómo muera esto, tío Es que el juego me fascina, de verdad, ¿eh? Estoy flipando O sea, fíjate lo largo que somos Y somos el 88 O sea Una burrada, de verdad Una maldita burrada Venga, va, vámonos Mira cómo mola, tío Que el juego, te lo juro Me tiene viciadísimo, ¿eh? O sea, voy a jugar varias veces Si os encanta Me encantaría que dejara el suble aquí, de verdad O sea, sería plenamente Os lo agradecería muchísimo, Premos A ver, vamos a ver Vamos a ver, Folago Vamos a intentar matar a I Love Slicerío Ven para acá Que te quiero matar Premo Te quiero matar Uy, 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 uy Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca ¡Uy! ¡Madre mía! Chócate, hermano Chócate, hermano Que sé que lo quieres Sé que lo quieres, Slicerío Chócate con Penegor Premo Con Crista No, Penegor Crista, Crista, Fola A ver si puedo chocarme contra el pavo este Sería putamente mágico Sería putamente mágico Me la quiere liar Me la quiere liar Ahora mismo estamos en enfrentamiento Cuidado a la lombriz esta No me la líes Lombricita Uy, la lombriz esa se ha chocado con el pavo ese Cuidado, cuidado, hermanos Cuidado Que aquí la cosa ya empieza a estar tensa Hay como un mapa abajo a la izquierda Cuanto más en el centro estés Parece que más comidita hay, por así decirlo No entiendo todavía muy bien Mira, ahí hay otro largo Uy, madre mía Ha habido choca y casi de penes Pero no No hay choques Vamos para allá Venga, va Va, va, va Vamos, Failagor Vamos, Failagor Ay, Dios mío No me quiero chocar No me quiero chocar Premo No me quiero chocar Lo bueno es que te puede chocar contigo mismo Si no te pudiera chocar contigo mismo Estaría jodido A ver tú, Premo ¿A dónde vas? ¿A dónde ves? Ahí está, me lo comí Vale, ya tenemos Tenemos 2700 No está nada mal Me gustaría comer a alguien Realmente tocho Por ejemplo, este de aquí que tiene la bandera de Alemania quizá Vamos a ver si puedo No, no, no Uy, madre mía Casi me choco Pero no No te choques Ay, esta me lo comí Esto sí que es una comidita rica Rica, 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 rica Vale, perfecto Buena comida Vamos a ver Pablo, Pablo, Premo, Pablo, Premo, Pablo, Pablo, Pablo Madre mía Encontra mi juego, de verdad Encontra mi juego O sea, voy a dejar Pokémon y voy a empezar a subir esta mierda Porque soy realmente el puto amo Mentira, o sea, a ver Soy muy malo, soy muy malo O sea, es el primer vídeo Así que evidentemente habrá gente que será muchísimo mejor que yo Y lo que estoy haciendo supongo que será bastante sencillo Voy al 59, ¿eh? No estaba el tío el 59 Verás como llega entre los 10 primeros voy a flipar en colores Voy a flipar Quiero verme en el leaderboard, ¿eh? Quiero verme en el leaderboard Vamos, Folagor No sé si hay bajas de FPS Sabéis que mi ordenador Me tengo que cambiar de ordenador Porque últimamente va realmente regular Espero que no se haya notado Aunque lo estoy grabando bien Y creo que no hay ninguna baja de FPS Ningún salto, por así decirlo Espero que no Espero que no A ver, tú, Premo Premo, no te salgas Premo Oh, te chocaste Te chocaste y te comí Oh, madre mía 3.700, ¿eh? Llevo una barbaridad ahora mismo De puntos O sea, soy realmente largo ahora, ¿eh? Hay que decirlo todo Voy el 58 Es decir, que hay 58 por encima mía Que son más largos que yo Pero... Uy, mira Ese, 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 ese Es bastante largo, ¿eh? Vamos ¡Uh! 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 Hay una comidita rica aquí, ¿eh? Vamos a ver si puedo pillar toda la comida Madre mía Mamma mía Mamma mía La comidita La comidita ¡Uh! Me he comido ese largo Vamos, Folagor Vamos Vamos, 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 vamos Madre, 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 madre Madre mía ¡Qué comida! ¡Qué comida, Premo! ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Uh! Voy el 28 Soy muy grande, tío ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vamos Vamos, vamos, vamos Mira, vamos a intentar pillar al LOL este Porque yo creo que ya Somos demasiado largos como para decir Folagor No te ha salido un mal vídeo, de verdad O sea, no te ha salido un mal vídeo ¿Cómo comamos a este pavo? ¡Uy, cómo nos lo comamos! 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 ¡Madre mía! Hay pelea de... De... De serpientes aquí, ¿eh? Vamos a ver dónde está el pavo ese El pavo ese está... Está huyendo, ¿eh? ¿Se os dais cuenta? Ha huido de mí ¡Uy, que hay lag, que hay lag, 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 lag A ver, Premo A ver, vale Bloody Aspid A ver, tú Aspid Ven para acá Mira, y esta serpentita pequeña Que me está comentando, Prema Pero, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú, tío? Mamá, mía Somos muy largos, ¿eh? Somos muy, muy, muy largos Quiero comerte Quiero comerte ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Ahhh! 7.711 Esto al 28 de 600 personas No está nada mal No está nada mal Pero... ¡Ahhh, qué rabia! Rabia, bueno Siempre, siempre pierdes Siempre hay un momento en el que pierdes Así que no pasa nada, ¿vale? En fin, me lo he pasado muy bien Jugando a este juego, sinceramente O sea, me tiene bastante, bastante Atrapado Y seguramente suba Algún que otro vídeo más Si queréis que lo haga, por supuesto Me encantaría que dejarais un like Quiero ver ahí likes a muerte, por Dios Espero que os haya gustado Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Con más Un saludo, chicos ¡Aaah! ¡Adiós!